Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Al borde del caos Thorn llegó a la cresta de la montaña y doble a la izquierda acelerando. La carretera se extendía ante el jeep, formando una estrecha cinta entre la pared de roca a la izquierda y un escarpado precipicio a la derecha. A seis metros por encima de ellos, en la cresta, había a los raptores saltando y resoplando mientras corrían paralelos al jeep. Levine también los vio. —¿Qué vamos a hacer? Thorn movió la cabeza en un gesto de duda. —Miren la caja de herramientas. Miren la guantera. Agárralo primero que encuentres. Levine se inclinó y buscó a tientas en la oscuridad. Pero Thorn sabía que la situación era difícil. Habían perdido el rifle. Estaban en un jeep con el techo de lona y había raptores por todas partes. Calculó que debían de estar a más de medio kilómetro del claro y el trailer. Más de medio kilómetro. Thorn aminoró la velocidad al llegar a la siguiente curva. Al otro lado apareció un raptor agazapado en medio del camino, frente a ellos, bajando la cabeza amenazadoramente. Thorn aceleró. El raptor saltó por el aire y se posó en el capó del jeep. Oyó el chirrido de las garras contra el metal. Golpeó el parabrisas y una talaraña se formó en el vidrio. Con el cuerpo del animal contra el parabrisas, Thorn no veía nada. Pisó el freno. —¡Oye! —protestó Divine, yéndose hacia adelante. El raptor cayó a un lado. Thorn pisó al acelerador y la inercia lanzó de nuevo a Divine contra el respaldo. Otros tres raptores corrieron hacia el jeep desde el costado. Uno saltó al estribo del lado del conductor y mordió el retrovisor lateral. Thorn giró a la izquierda el volante, rozando la pared de piedra con el jeep. Diez metros más adelante sobresalía una roca. El raptor siguió tenazmente aferrado hasta que el golpe de la roca arrancó el retrovisor. El raptor desapareció. La carretera se ensanchó. Thorn tenía más espacio para maniobrar. Oyó un sonido sordo y vio que la lona se hundía sobre su cabeza. Unas garras le rajaron junto a su oreja. Giró bruscamente a la izquierda a la derecha. Las garras desaparecieron, pero el techo seguía combado a causa del peso del animal. Divine encontró un cuchillo de caza y lo hundió en la lona. De inmediato otra garra perforó el techo e hirió a Divine en la mano. Divine lanzó un grito de dolor y dejó caer el cuchillo. Thorn lo recogió. Por el retrovisor veía a dos raptores más persiguiendo al jeep. Thorn aprovechó un tramo más ancho del camino para acelerar. El raptor del techo se inclinó y asomó la cabeza por el parabrisa roto. Thorn clavó el cuchillo una y otra vez en el techo. El animal nos inmutó. En la siguiente curva giró violentamente y el jeep entero se la dio. El animal perdió el equilibrio y cayó por detrás, derribando a los otros dos perseguidores. Los tres se precipitaron monte abajo. Pero al cabo de un momento saltó de la cresta otro raptor a unos metros por detrás del jeep y ágilmente, casi con facilidad, subió a la parte trasera de éste. Divine miró asombrado hacia atrás. El raptor estaba completamente dentro del jeep con la cabeza baja, los miembros anteriores en alto, las fauces abiertas, en una inconfundible postura de ataque. El raptor emitió un silbido. Todo terminó, pensó Divine. La criatura volvió a silbar, abriendo y cerrando las fauces, flexionándose para saltar y de pronto apareció espuma en la comisura de su boca y puso los ojos en blanco. Una serie de espasmos sacudió su cuerpo y se desplomó de costado sobre el jeep. Detrás del jeep vio entonces a Sarah Harding en la motocicleta y a Kelly con el rifle. Thorn aminoró la velocidad y Sarah se acercó al jeep. Le entregó la llave a Divine. —¡Es de la jaula! —gritó. Divine la tomó torpemente y casi se le cayó. —¡Agarra el rifle! —indicó Thorn. Divine miró a la izquierda, donde varios raptores más corrían hacia el jeep. Contó seis, pero probablemente eran más. —¡Que agarres el maldito rifle! —repitió Thorn. Divine tomó el rifle que le tendía a Kelly, notando el metal frío del cañón en las manos. De repente, el jeep se sacudió entre estertores. —¿Qué pasa? —preguntó a Thorn. —Problemas. —Se terminó la nafta. Thorn puso el auto en punto muerto y perdió velocidad. Delante de ellos había una ligera subida y detrás de la siguiente curva el camino volvía a vagar. Sarah lo seguía en la motocicleta. Thorn comprendió que su única esperanza era llegar a lo alto de la subida. —¡Abre la jaula! —ordenó a Divine. —¡Sácalo de ahí! Divine, movido por el pánico, actuó rápidamente. Se arrastró a la parte trasera, metió la llave en la cerradura y abrió la jaula. La puerta se abrió con un chirrido y Divine ayudó a salir a Harvey. Thorn vio caer la aguja del cuatro kilómetros. Los raptores empezaron a acercarse. —¡Ya está afuera! —informó Divine. —¡Tira a la jaula! —dijo Thorn. Divine obedeció y la jaula rodó por la pendiente. El jeep avanzó lentamente hasta que por fin llegaron a lo alto de la subida e iniciaron el descenso ganando velocidad. —¡No lograremos llegar al trailer! —gritó Divine. —¡Sí, eso ya lo sé! Thorn vio el trailer a su izquierda, separado de ellos por una suave pendiente en el camino. No podrían llegar, pero ante ellos el camino se bifurcaba y el ramal derecho bajaba al laboratorio. Si la memoria no le engañaba, todo el camino era cuesta abajo. Thorn dobló a la derecha. Vio el vasto tejado del laboratorio. Siguió hacia el poblado. Vio una tienda y los surtidores de nafta. —¿Quedaría combustible en los tanques? —¡Mira! —exclamó Divine. —¡Mira allá! Thorn volvió la cabeza y vio que los raptores se quedaban atrás, abandonando la persecución. En las inmediaciones del laboratorio parecían vacilar. —¡Ya no nos siguen! —dijo Divine. —¡Sí, pero... ¿dónde está Sarah? La motocicleta se había perdido de vista. El trailer Sarah Harding quiso girar el manubrio y la moto subió a toda velocidad por la breve cuesta del camino. Llegó a lo alto y descendió en dirección al trailer. Cuatro raptores las perseguían gruñendo. Sarah volvió a acelerar, intentando ganar unos metros preciosos, porque iban a necesitarlos. —Cuando lleguemos al trailer, salta y entra lo más deprisa que puedas. —No me esperes. —¿Entendido? Kelly asintió visiblemente tensa. —Pase lo que pase, no me esperes. —De acuerdo. Sarah frenó y la motocicleta se deslizó en la hierba húmeda, topando con el costado metálico del trailer. Kelly se bajó de inmediato y entró. Sarah hubiera deseado guardar adentro la motocicleta, pero los raptores se hallaban demasiado cerca. Empujó hacia ellos las motocicletas y se lanzó al interior del trailer. Cayó de espaldas en el suelo. Se revolcó y cerró la puerta de una patada en el preciso momento en el que el primer raptor intentaba entrar. —Ian, ¿tiene alguna cerradura esta maldita puerta? Oyó la voz soñolienta de Malcolm en la oscuridad. —La vida es un cristal. —¡Ian, presta atención! Kelly apareció junto a ella y buscó a tiendas en el barco. Los raptores se embestían la puerta una y otra vez. —¡Aquí está! —dijo. Casi en el suelo. Sarah se acercó a Malcolm, que yacía en la cama. Los raptores se arremetían contra la ventana, cerca de su cabeza. —¡Ay, qué ruidosos son los hijos de puta! —protestó. Sarah vio junto a él el botequín abierto y una jeringa en la almohada. Probablemente había vuelto a inyectarse. Los raptores dejaron de lanzarse contra el vidrio. Se oyó un ruido metálico. Sarah miró por la ventana y vio que saltaba furiosamente sobre la motocicleta. No tardarían en pinchar las ruedas. —¡Ian! —dijo Sarah. —Tenemos cosas que hacer. —Bueno, yo no tengo prisa, ¿sabes? —contestó Malcolm con calma. —¿Hay armas aquí? —¿Armas? —Bueno, no lo sé. —Lanzó un suspiro. —¿Para qué quieres armas? —¡Ian, por favor! —rogó Sarah. —Hablas demasiado deprisa, Sarah. En serio. Deberías relajarte. En la oscuridad del trailer, Kelly estaba asustada, pero la tranquilizaba la determinación con que Sarah hablaba de las armas. Kelly empezaba a darse cuenta de que Sarah no permitía que nada la detuviera. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Esta actitud de no permitir que los demás la detuvieran, de creer que uno es capaz de hacer lo que quiere, era una conducta que ella misma comenzaba a imitar. Al oír hablar a Malcolm, Kelly comprendió que no le sería de gran ayuda. Estaba bajo el efecto de la morfina. Y Sarah, no conocía el trailer. En cambio, Kelly sí. Lo había inspeccionado antes de buscar comida. Y le pareció recordar. Empezó a abrir cajones en la oscuridad, convencida de que en alguno había visto una bolsa marcada con unos huesos cruzados y una calavera. Aquella bolsa debía de contener armas. Por fin, tocó una lona áspera. Era eso. Lo sacó. Pesaba demasiado. —¡Sarah, mira! Sarah acercó la bolsa a la ventana para examinarla a la luz de la luna. Abrió el cierre y observó el contenido. Estaba dividida en compartimientos acolchados. Notó tres bloques cúbicos de un material que presidía coma. Había también un pequeño cilindro plateado con una pequeña botella de oxígeno. —¿Qué es esto? —Pensamos que sería buena idea, contestó Malcolm. —Pero ahora no estoy tan seguro. El caso es... —¿Qué es? inquirió Sarah interrumpiéndolo. Tenía que obligarlo a concentrar la atención. No hacía más que divagar. —Gas no letal, explicó Malcolm. —Se elaboró en los álamos. Queríamos... —¿Qué es esto? —preguntó, levantando uno de los bloques. —Un cubo de humo para maniobras de dispersión. Su función... —¿Solo humo? —dijo Sarah. —¿Solo despide humo? —Sí, pero... —¿Y esto? —preguntó Sarah alzando el cilindro plateado. —Llevaba un rótulo estampado. —Una bomba de... colinesterasa. Desprende un gas que produce una parálisis de corta duración, o eso dicen. —¿Cómo de corta? —Unos minutos, tal vez. Creo, pero... —¿Cómo funciona? —dijo Sarah. —El cilindro tenía una tapa con un anillo. Se dispuso a abrirla para inspeccionar el mecanismo. —No. —advirtió Malcolm. —Así se activa. Hay que tirar del anillo y lanzar la bomba. Actúa en tres segundos. —Muy bien. Sarah guardó la jeringa en el botiquín y lo cerró. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó Malcolm. —Nos vamos de aquí. —respondió Sarah, dirigiéndose ya hacia la puerta. —Es tan agradable tener un hombre en la casa, ¿verdad? —dijo Malcolm con un suspiro. Sarah lanzó el cilindro. Uno de los animales lo vio caer en la hierba. Sarah observaba desde la puerta esperando, pero no ocurría nada. No hubo explosión, nada. —¡Ian, no funciona! Uno de los raptores se acercó al cilindro y lo recogió con la boca. —¡No funciona! —repitió Sarah con un suspiro. —No te preocupes, dijo Malcolm con tranquilidad. —El raptor sacudió la cabeza y mordió el cilindro. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Kelly. De pronto se produjo un estero en dos de explosión y una densa nube de humo se extendió por el claro. Sarah se apresuró a cerrar la puerta. —¿Y ahora qué? —volvió a preguntar Kelly. Con Malcolm apoyado en su hombro empezaron a atravesar el claro. La nube de gas había disipado hacia unos minutos. El primer raptor que encontraron yacía de costado totalmente inmóvil y con los ojos abiertos, pero no estaba muerto. Sarah vio su pulso regular en el cuello. Simplemente había quedado paralizado. —¿Cuánto duraba el efecto? inquirió Sarah. —No tengo idea, respondió Malcolm. —Pero hay demasiado viento. Uno de los animales había caído sobre la motocicleta. Sarah dejó a Malcolm en la hierba y él empezó a cantar. Sarah sintió el manubrio de la motocicleta, pero el animal pesaba demasiado. Sin pensarlo, dos veces inclinó sobre el raptor y le rodeó el cuello con los brazos. Con una oleada de asco al notar lo caliente de la piel escamosa, levantó la cabeza del animal e indicó a Kelly que tirara de la motocicleta. —Todavía no —dijo Kelly, tirando con todas sus fuerzas. Sarah, con las mandíbulas del barciraptor a escasos centímetros de su cara, intentó levantarlo más. —¡Ya casi está! —avisó Kelly. Sarah gimió e hizo un último esfuerzo. —¡No! —el ojo del raptor parpadeó. Asustada, Sarah lo soltó. Kelly consiguió sacar la motocicleta en ese preciso instante. —¡La tengo! —Sara rodeó el raptor, advirtiendo convulsiones en una pata y movimiento en el pecho. —¡Vámonos! —ordenó Sarah. —¡Y Ana atrás! —¡Kelly, en el manubrio! —¡Vamos! —Sara subió a motocicleta sin perder de vista al raptor. La cabeza dio una sacudida. El ojo volvió a parpadear. Sin duda estaba despertándose. —¡Ya, ya, ya, ya! El poblado. Sarah se dirigió hacia el poblado y vio el jeep estacionado ante una tienda, no lejos de los surtidores de nafta. Se detuvo al lado y los tres demostraron tener bajo control la luz de la luna. Kelly abrió la puerta de la tienda y ayudó a Malcolm a entrar. Sarah empujó la motocicleta desde el interior y cerró la puerta. —¿Duck? —llamó. —¡Estamos aquí! —dijo Thorne. —¡Con Harvey! En la tono de luz que se filtraba por las ventanas, Sarah vio que el establecimiento era como el de cualquier estación de servicio. Había una heladera de refrescos. Las puertas de vidrio estaban enmohecidas. La estantería metálica contigua contenía chocolates y caramelos con los envoltorios cubiertos con larvas verdes. Al lado, las revistas amarillentes y arrugadas tenían titulares de cinco años atrás. En un extremo de local había hileras de suministros básicos. Pasta de dientes, aspirinas, cremas solares, champús, peines y cepillos. Al lado estaban los colgadores de ropa y más allá algunos estantes con recuerdos del lugar. Llaveros, ceniceros y vasos. En el medio había una pequeña isla con una caja registradora conectada a una computadora, un horno de microondas y una cafetería agrietada y llena de telarañas. —¡Qué sucio está todo! —comentó Malcolm. —Yo lo encuentro bien —dijo Sarah. Todas las ventanas tenían rejas y las paredes parecían sólidas. Los alimentos enlatados aún debían ser comestibles. En un cartel se leían... Baños. Así que tal vez hubiera incluso agua corriente. Allí estarían a salvo al menos durante un rato. Sarah ayudó a Malcolm a tenderse en el suelo y se acercó a Thorne y a Levine, que examinaban a Arby. —Traje el botiquín —informó Sarah. —¿Cómo está? —Bastante golpeado —respondió Thorne. Con algunas heridas. Pero nada roto. En la cabeza tiene un tajo considerable. —Me duele todo —dijo Arby. —Hasta la boca. —¿Alguien se fijó si hay algún tipo de luz todavía? —preguntó Sarah. —Déjame ver, Arby. Si has perdido un par de dientes, por eso te duele. Pero eso tiene arreglo. La herida de la cabeza no es tan grave como parece. Limpió el corte con una gasa volviéndose hacia Thorne y preguntó. —¿Cuánto falta para que llegue el helicóptero? Thorne consultó el reloj. —Dos horas. —¿Y dónde aterrizará? —La plataforma está a varios kilómetros de aquí. —Así que disponemos de dos horas para llegar a la plataforma. —¿Pero cómo iremos? —inquirió Kelly. —El jeep se quedó sin Nafta. —No te preocupes —dijo Sarah. —Ya pensaremos en algo. —Siempre contestas lo mismo —observó Kelly. —Porque siempre es la verdad. —Muy bien, Arby. Necesito tu ayuda. Voy a incorporarte y quitarte la camisa. Thorne se llevó aparte a Levine, que tenía los ojos muy abiertos y se movía de un modo convulso. Por revisto, el viaje en el jeep le había destrozado los nervios. —¿De qué hablas, Sarah? —dijo Levine. —Estamos atrapados, atrapados. Se percibía Stay en su voz. —No podemos ir a ninguna parte. No podemos hacer nada. Nos van... —¡Tranquilízate! —dijo Thorne, agarrándolo del brazo. —No asustes a los niños. —¿Y qué importa eso? Van a enterarse tarde o temprano. —¡Ah! ¡Cuidado! Thorne le apretaba el brazo con fuerza. Acercó su cabeza a Levine. —Mira, ya estás grande para comportarte como un imbécil. Advirtió en voz baja. —Ahora cálmate, Richard. —¿Entiendes? Levine asintió. —Muy bien. Ahora, Richard, voy a salir a ver los surtidores. Esperemos que funcionen. —Es imposible —objetó Levine. —¿Cómo van a funcionar después de cinco años? Te lo aseguro, es una pérdida de tiempo. —Richard. —Tenemos que probar los surtidores. Los dos hombres cruzaron una mierda en silencio. —¿Quieres decir que vas a salir allá afuera? Preguntó Levine. —Sí, así es. Levine pronunció el entrecejo. —Cae de las luces —insistió Sarah, agachada junto a Arby. —Un momento —contestó Thorne, inclinándose hacia Levine. Después le dijo. —De acuerdo. —Bien, de acuerdo —accedió Levine respirando hondo. Thorne se dirigió a la puerta y salió a la oscuridad. Levine cerró la puerta. Thorne afuera oyó el chasquido del pistillo. Se volvió de inmediato y llamó a la puerta. Levine la entravió y asomó. —Por Dios, Richard —dijo Thorne—, no la vayas a trabar. Pero pensaba, no la trabes. —Muy bien, muy bien, perdona. Thorne cerró la puerta y se volvió hacia la noche. Alrededor reinaba el silencio. La quietud era casi excesiva. Pero quizás se debía al contraste de los gruñidos de los raptores. Tras permanecer largo rato observando el claro, se encaminó hacia el jeep. Abrió la puerta y buscó la radio. La encontró abajo del asiento del pasajero. La tomó. Volvió a la tienda y llamó a la puerta. —No está cerrado —dijo Levine al abrir. —Toma. Thorne la entregó la radio y volvió a cerrar. A continuación se acercó a los surtidores y los examinó. Agarró la manguera del primero y quitó el seguro. No salió nada. No había nafta. Advirtió que eran surtidores sencillos y fiables. Como los que se encuentran en cualquier lugar aislado. Y era lógico. Pues al fin. Aquello era una isla. Reflexionó. Aquello era una isla, lo cual significaba que todo llegaba en avión o en barco. Probablemente en barco la mayoría de las veces. En barcos pequeños donde las provisiones de descarga debían de ser todas a mano. Se inclinó y examinó la base del surtidor. Se confirmaron sus sospechas. No había depósitos enterrados. Bajo el suelo, casi en la superficie, vio una tubería. Vio que la tubería iba casi a la parte trasera de la estación. Thorne la siguió, avanzando con cautela y deteniéndose a escuchar de vez en cuando. Llegó a la esquina y encontró lo que buscaba. Tres bidones de 200 litros alineados contra la pared y conectados a una serie de tubos negros. Golpeó suavemente los bidones con los nudillos. Estaban vacíos. Levantó uno con la esperanza de oír un chapoteo en el fondo. Les bastaba con cuatro o cinco litros. Pero no había nada. Debía de haber más bidones. Unas instalaciones como aquellas necesitaban entre 10 y 30 bidones como esos. Además, los bidones llenos eran muy pesados, de modo que probablemente los almacenaban cerca de los surtidores. Volvió lentamente la cabeza. La luz de la luna le permitía ver con claridad. A la derecha de la cancha de tenis, cerca de la tienda de la vegetación, se había adueñado de nuevo del terreno. Pero vio una brecha en el follaje. Un camino. Se acercó y entre los motorrales vio una línea vertical. Enseguida comprendió que era el marco de una puerta de madera abierta. Había un cobertizo en el follaje. La otra puerta estaba cerrada. Al aproximarse, vio un cartel metálico oxidado con letras rojas que se leía. Precaución. No fumar. Inflamable. Se detuvo y escuchó. Oyó los lejanos gruñidos de los raptores procedentes de la montaña. Por alguna razón todavía no se habían acercado al poblado. Thorn entró en el cobertizo. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio al fondo una docena de bidones herrumbrosos. Había tres o cuatro más a los costados. Thorn los tocó todos rápidamente. Uno detrás del otro. No pesaban. Estaban vacíos. Todos estaban vacíos. Con una sensación de frustración, retrocedió hacia la entrada del cobertizo. Se detuvo un instante y miró alrededor. De pronto, oyó el inconfundible sonido de una respiración. En el interior de la tienda, Levine iba de una ventana a otra procurando no perder a Thorn de vista. A lo lejos oyó los gruñidos de los raptores y comprendió que se habían quedado a la entrada del laboratorio. Se preguntó por qué no habían seguido a los vehículos. Se le ocurrieron toda clase de explicaciones. Tal vez sentían un miedo a Tabico o a The Laboratorio, en lugar de su nacimiento. Recordaban las caulas y no querían perder otra vez la libertad. Pero sospechó que la explicación más probable era, como siempre, la más sencilla. Probablemente el área que rodeaba el laboratorio formaba parte del territorio de otro animal y los raptores no se atrevían a entrar. Incluso el tiranosaurio, recordó, había pasado por allí rápidamente sin detenerse. Pero, ¿un territorio de qué animal? ¿Y las luces? Volvió a decir Sarah. Necesito luz aquí. Sí, enseguida. Contestó Levine. Thorn permaneció en silencio a la entrada del cobertizo. Oía roncas exhalaciones como resoplidos un caballo. Afuera guardaba algún gran animal. El sonido procedía de la derecha. Thorn se asomó lentamente. A la derecha había solo un grupo de... Rodedondros. Y más allá, la cancha de tenis. Pero nada más. Miró y acusó el oído. Los débiles resoplidos continuaban semejantes a una suave brisa. Pero no soplaba la más leve brisa. Los árboles y los arbustos no se movían. ¿O sí? Thorn tuvo la sensación de que algo se le escapaba. Algo que tenía justo delante de los ojos. Por un momento creyó detectar un ligero movimiento en los arbustos de la derecha. El contorno de las hojas pareció desplazarse y volver a su anterior posición, pero... No estaba seguro. Thorn miró fijo y empezó a pensar que no eran los arbustos los que habían llamado su atención, sino a la tela metálica de la cancha de tenis. En casi toda su extensión estaba cubierta de enredaderas, pero en algunos puntos los rombos de alambre eran aún visibles. Sin embargo, advertía algo anormal de la tela metálica. De pronto se encendieron las luces en la tienda. La luz de las ventanas enrejadas proyectó una forma geométrica sobre el claro y los arbustos situados junto a la cancha de tenis. Entonces, durante un breve instante, Thorn vio a los arbustos y tenían una forma extraña. Eran de hecho dos dinosaurios de más de dos metros uno junto a otro. Sus pieles formaban una especie de mosaico en tonos claros y oscuros que les permitía confundirse perfectamente con las hojas de detrás e incluso con la tela metálica de la cancha de tenis. Gracias a ese aspecto, habían permanecido totalmente ocultos a la vista hasta que se encendieron las luces de la tienda. Thorn los observó conteniendo la respiración y se dio cuenta de que el mosaico de tonos claros y oscuros cubría solo la mitad inferior de su cuerpo. De medio tórax para arriba, la piel de los animales mostraban un dibujo arromboide idéntico al de la malla. Y mientras Thorn miraba el complejo dibujo, de sus pieles se desvaneció y los animales adquirieron una tonalidad blanca lechosa surcada a lo largo por una serie de rayos oscuras que imitaban exactamente las sombras proyectadas por las ventanas. Los dos dinosaurios se tornaron de nuevo invisibles. Entornando los ojos, Thorn veía apenas sus contornos. Habría sido incapaz de verlos si no hubiera sabido que estaban allí. Eran camaleones, pero con un poder mimético incomparable superior a de cualquier camaleón. Thorn retrocedió lentamente en la oscuridad del cobertizo. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Divine mirando por la ventana. —Lo siento —se disculpó Sara—, pero tenía que encender las luces. ¡Este niño necesita ayuda! Divine no contestó. Siguió mirando asombrado por la ventana buscando una explicación a lo que acababa de ver. Comprendió en ese instante que había visto a reojo el día que murió Diego. Divine tenía ya la total certeza, pero aquello excedía a las facultades de cualquier animal terrestre. —¿Qué pasa? —preguntó Sara acercándose a la ventana. —Mira —indicó Divine. Sara miró a través de la reja. —¿Hacia los arbustos? —¿Qué se supone que tengo? —Mira atentamente. Sara observó los arbustos durante un rato. —Lo siento, pero no veo nada. —Entonces vuelvo a apagar las luces. Sara apagó las luces y regresó a la ventana. Esta vez vio a los animales al instante. —¡Mierda! —exclamó. —¿Hay dos? —Sí. —Uno junto al otro. —¿Y se desvanece? —¿El dibujo? —Sí. —¿Qué son? —preguntó Sara. —Camaleones incomparablemente adaptados. —Aunque no sé hasta qué punto es correcto llamarlos camaleones. Considerando que los camaleones no poseen la facultad de... —¿Qué son? —repitió Sara con impaciencia. —Yo diría que Carnotaurus astray. Un espécimen propio de la Patagonia. Unos tres metros de altura con una cabeza muy característica. Fíjate en esos hocicos cortos como de Bulldog. Y el gran par de cuernos sobre los ojos, casi como alas. —¿Son carnívoros? —inquirió Sara. —Sí, claro. —Tienen. —¿Dónde está Thorn? —Desapareció entre esos arbustos de la derecha hace un rato. —No lo he visto, pero... —¿Qué hacemos? —dijo Sara. —¿Hacer? —replicó Levine. —No sé si te entiendo. —Tenemos que hacer algo —insistió Sara, hablando en voz baja como si fuera un niño. —Tenemos que ayudar a Thorn. —No sé cómo —respondió Levine. —Esos animales deben de pesar 200 kilos cada uno. Y hay dos. Yo le advertí que no saliera. —Pero ahora... —¡Ve a encender las luces! —ordenó Sara arrugando la frente. —Mira, preferiría... —¡Ve a encender las luces! —ofendido, Levine obedeció. —¡Enciéndelas! —gritó Sara mirando por la ventana. Levine pulsó los interruptores y se dispuso a volver a la ventana para seguir con sus observaciones. —¡Apágala! —dijo Sara. Levine retrocedió apresuradamente y apagó las luces. —¡Enciéndelas! —volvió a encenderlas. Sara se apartó de la ventana y comentó. —Eso no les gusta. Les molesta. —Bueno, probablemente hay un periodo retefactario o algo por el estilo —empezó a explicar Levine. —Sí, eso parece. Ven, quítale los envoltorios a esto. Tomó varias linternas de un estante y se las entregó a Levine. A continuación fue a buscar pilas a la estantería contigua. —Espero que no estén gastadas. —¿Qué vas a hacer? —preguntó Levine. —¡Vamos a hacer! —replicó Sara severamente. —Tú y yo. Thorne permanecía en la oscuridad del cobertizo mirando a través de la puerta abierta. Alguien había estado encendiendo y apagando las luces de la tienda. Después quedaron encendidas durante un rato y de pronto se habían apagado otra vez. Thorne oyó un susurro. Al cabo de un instante vio avanzar a los dinosaurios hacia el cobertizo, erguidos y con las colas rígidas. Sus pieles cambiaban de dibujo y color mientras caminaban. Era bastante difícil seguirlos. Llegaron a la entrada y los contornos de sus cuerpos se dibujaron por fin nítidamente contra la claridad de la luna. Parecían demasiado grandes para cruzar la puerta y Thorne creyó por un momento que no lo conseguirían. Pero el primero agachó la cabeza, gruñó y atravesó la entrada. Thorne contuvo la respiración e intentado pensar qué hacer, pero no había nada que hacer. Los animales eran metódicos. El primero se apartó de la entrada para dejar pasar al segundo. De repente, junto a la tienda, destelló media docena de luces. Los haces se agitaban, iluminando los cuerpos de los dinosaurios como reflectores. Los dinosaurios eran claramente visibles y eso los incomodaba. Gruñeron e intentaron alejarse de las luces. Cada vez más inquietos, acabaron saliendo del cobertizo y bramaron furiosos. Sin embargo, las luces siguieron moviéndose. Los dinosaurios volvieron a bramar. Y avanzaron hacia las luces, amenazadoramente pero sin convicción. Al cabo de un momento, retrocedieron arrastrando los pies hacia la cancha de tenis seguidos por las luces. Thorne se asomó a la puerta del cobertizo. —Doc —dijo Sarah—, más vale que salgas de ahí antes de que decidan volver. Thorne corrió hacia las luces y encontró detrás a Sarah y a Levine, sosteniendo unas cuantas linternas cada uno. Los tres volvieron junto a la tienda. Una vez en la tienda, Levine dio un portazo y se recostó sobre ella. Jamás sentía o había sentido tanto miedo en su vida. —Richard —dijo Thorne con frialdad—, trata de calmarte. Atravesó la habitación y colocó las linternas sobre el mostrador. Salir fue una idea descabellada, Doc —afirmó Levine mientras se enjuagaba la frente. Estaba empapado en transpiración, su camisa plagada de manchas oscuras. —La verdad es que fue de mucho provecho —dijo Hardy, dirigiéndose a Thorne. —Vimos que tienen un periodo refractario para las reacciones de la piel. Es rápido comparado con el del pulpo. Pero existe. Mi hipótesis era que aquellos dinosaurios eran como todos los animales que se valen del camuflaje. Básicamente tienden en buscadas. No son especialmente rápidos o activos. Se mantienen tiesos durante horas en un entorno estático que les permita desaparecer y esperan hasta que un insospechado bocadillo se acerque. Pero si tienen que adaptarse a nuevas condiciones de luminosidad, saben que no pueden esconderse. Se ponen nerviosos. Y si se ponen lo suficientemente nerviosos, escapan. Y eso es lo que sucedió. Levine se dio vuelta y miró a Thorne con furia. —Todo fue culpa tuya. —Si no hubiera salido... —¡Richard! —lo interrumpió Harding. —Necesitamos combustible o jamás podremos salir de aquí. ¿No quieres marcharte de una vez? Levine no respondió. Estaba ofendido. —Bueno —dijo Thorne. De todos modos, no había combustible en el cobertizo. —Miren todos quién está aquí —dijo Sarah. Apareció Harvey apoyándose en Kelly. Vestía prendas que había encontrado en la tienda. Un pantalón de baño y una remera que decía Laboratorios de Bioingeniería e Ingen. Debajo continuaba. Construimos el futuro. Harvey tenía un ojo morado, una mejilla inflamada y un corto en la frente, que Harding ya le había vendado. Tanto los brazos como las piernas presentaban intensos moratones. Pero estaba de pie y sonreía con dificultad. —¿Cómo te sientes, muchacho? —le preguntó Thorne. —¿Sabes qué es lo que más quiero en el mundo en este momento? —dijo Harvey. —¿Qué? —le preguntó Thorne. —Una Coca-Cola de dieta y muchas aspirinas. Sarah se acercó a Malcolm. Canturreaba suavemente y miraba hacia arriba. —¿Cómo está, Harvey? —Se pondrá bien. —¿Necesita morfina? —preguntó Malcolm. —No, no lo creo. —Bien. Extendió el brazo y levantó la manga de la camisa. Thorne limpió el horno de microondas y calentó un poco de carne enlatada. Encontró un paquete con platos de cartón decorados con un motivo de Halloween, donde sirvió la comida. Los dos niños comieron con desesperación. Le entregó un plato a Sarah y luego se dirigió a Levine. —¿Quieres? —No, está bien. Thorne se encogió de hombros. Harvey se acercó con el plato en la mano. —¿Hay más? —Claro, por supuesto —dijo Thorne y le extendió su propio plato. Levine se acercó a Malcolm y se sentó junto a él. —Bueno, al menos no estamos equivocados con respecto a una cosa. Esta isla era una verdadera... cosa maravillosa, un mundo perdido. Una ecología prístina. —Ein alterada. —Estuvimos en lo cierto desde el comienzo. Malcolm levantó la cabeza. —Estás bromeando, ¿verdad? —¿Y todos los apatosaurios muertos? —Sí, estaba pensando en eso. Sin duda los raptores los mataron. Y luego los raptores... —¿Qué? ¿Los arrastraron a este nido? —Estos animales pesan 50 toneladas, Richard. Y 100 raptores podrían arrastrarlos. —No, no, no, no. Suspiró. —Los esqueletos deben de haber flotado hasta un recodo en el río donde se babraron. Los raptores formaron el nido cerca de una buena fuente de alimento. —Apatosaurios muertos. —Bueno, sí, tal vez. —¿Pero por qué tantos apatosaurios muertos, Richard? —¿Por qué ninguno de los animales llega a ser adulto? —¿Y por qué hay tantos depredadores en esta isla? —Bueno, necesitaremos más información, por supuesto. Empezó a decir Levine. —No. —¿No estuviste en el laboratorio? —Ya sabemos cuál es la respuesta. —¿Y cuál es? —Priones. Respondió Malcolm y cerró los ojos. Levine frunció el ceño y dijo. —¿Y qué son los priones? Malcolm suspiró. —¿Ian, qué son los priones? —¿Y sal de aquí, quieres? —le respondió Malcolm sacudiendo la mano. Arby estaba currugado en un rincón casi dormido. Thorne enrolló una rimera y la colocó debajo de la cabeza del muchacho. Arby masculló algo y sonrió. En escasos segundos comenzó a roncar. Thorne se puso de pie y se acercó a Sarah, que estaba parada junto a la ventana. Afuera el cielo comenzaba a aclarar. Celeste por sobre los árboles. —¿Cuánto tiempo nos queda? Thorne consultó al reloj. —Más o menos una hora. Sarah empezó a pasearse de un lado a otro. —Necesitamos combustible —afirmó. —Con nafta llegaremos al helicóptero. —Pero no hay combustible, Sarah —insistió Thorne. —Tiene que haber en alguna parte. Sarah siguió deambulando por la tienda. —¿Probaste los surtidores? —Sí, están secos. —¿Y dentro del laboratorio? —Lo dudó. —¿Entonces dónde? ¿Y en el trailer? Thorne negó con la cabeza. —Ese es solo un remolque pasivo. La otra unidad disponía de un generador auxiliar y algunos bidones de nafta. Pero se cayó al precipicio. —Bueno, tal vez los bidones no se hayan roto en la caída. Aún tenemos la motocicleta, podríamos ir hasta allá y... —Sara —dijo Thorne. —Vale la pena intentarlo. —Sara. —Repitió Thorne. —Oigan, miren —advirtió Divine con voz baja desde la ventana. —Tenemos visitas. —Una buena madre. En la tenue luz previa al amanecer, los animales salieron de entre el follaje y avanzaron directamente hacia el jeep. Eran seis enormes dinosaurios de pico de pato marrones, de cuatro metros y medio de altura. —¡Maiasaurios! —anunció Divine. —No sabía que también hubieran estado en la isla. —¿Qué hacen? —Los gigantescos animales rodearon el jeep y de inmediato empezaron a destrozarlo. Uno arrancó el techo de lona. Otro empujó la barra estabilizadora y sacudió el vehículo de un lado a otro. —No me lo explico —comentó Divine. —Son adrosaurios, herbívoros. Esta agresividad no es propia de ellos. —Sí, lo veo —dijo Thorne. —Los mayasaurios volcaron el jeep. Uno de ellos hirguió y apoyó las patas delanteras sobre los paneles laterales y aplastó el vehículo. De pronto cayeron al suelo dos cajas blancas de poliestireno. Y los mayasaurios se concentraron en ellas. Mordisquearon, tiraron de pedazos sobre la hierba. Actuaban apresuradamente, con desesperación. —¿Buscaran algo de comer o algo por el estilo? —Aventuro Divine. —Entonces, la parte superior de una de las cajas se rasgó. En el interior vieron un huevo agrietado. Del cascarón asomaba un trozo de carne cruda. Los movimientos de los mayasaurios se tornaron más cautos, más delicados. Graznaron y gruñeron. Los grandes cuerpos de los animales les impedían ver. Se oyó un chirrido. —No es posible —exclamó Divine. Un pequeño animal se agitaba en el suelo. Era de color marrón claro, casi blanco. Trató de levantarse, pero se desplomó al instante. Medía menos de medio metro y tenía pliegues alrededor del cuello. Al cabo de un momento, apareció junto a él un segundo animal. Sara lanzó un suspiro. Uno de los mayasaurios bajó lentamente la cabeza y abrió el ancho pico ante la cría. Al subir la cabeza, mantuvo la boca abierta. La cría posada, tranquilamente en la lengua del adulto, miraba alrededor. Otro mayasaurio recogió a la segunda cría. Tras permanecer allí un momento, como si no supieran si quedaba algo por hacer, se alejaron grasnando. Atrás dejaron el jeep destrozado. Creo que la nafta ya no es problema, comentó Thorne. Sí, eso parece, dijo Sara. Thorne observó los restos del jeep con un gesto de asombro. Es peor que un choque de frente, afirmó. Parece que hubiera pasado por un compresor. Desde luego no estaba concebido para esta clase de presiones. Los ingenieros de Detroit no esperarán nunca que un animal de cinco toneladas se subiera encima, dijo Divine con un bufido. Me habría gustado ver cómo soportaba nuestro vehículo una cosa así, comentó Thorne. Por lo reforzado que estaba, ¿no? Sí, así es, respondió Thorne. Lo construimos para resistir extraordinarios esfuerzos. Simulamos choques por computadora. Añadimos los paneles de carbono y todo eso. Un momento, exclamó Sara apartando la vista de la ventana. ¿De qué hablan? Del otro vehículo, aclaró Thorne. ¿Qué vehículo? El que trajimos, el Explorer. Claro, dijo Sara con repentino entusiasmo. Hay otro vehículo. Me había olvidado por completo el Explorer. Bueno, ahora ya es historia pasada, explicó Thorne. Anoche, cuando venía el trailer, me metí en un charco y se produjo un cortocircuito. Pero puede que todavía... No. Desechó Thorne con un gesto de negación. Un cortocircuito como ese acaba con los sistemas. Es un vehículo eléctrico, no tiene remedio. Me sorprende que no coloquen disyuntores para estos casos. Bueno, antes los poníamos. Aunque en esta última versión... Se interrumpió y movió la cabeza con un gesto de estupefacción. No puedo creerlo. ¿El vehículo tiene disyuntores? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se me pudo olvidar? Edilus instaló en último momento. Es decir, puede que el Explorer aún funcione, dijo Sara. Sí, probablemente, reajustando los disyuntores. ¿Dónde está? Preguntó Sara encaminándose ya hacia la motocicleta. Lo dejé en el camino que baja de la montaña a la plataforma, pero Sara... Es nuestra única posibilidad, afirmó Sara. Se colocó los auriculares de la radio. Se ajustó el micrófono junto a la boca y empujó la motocicleta hasta la puerta. Asomados a la ventana, la vieron dejarse hacia la montaña. ¿Qué probabilidades tiene Doc? Inquirió Divine. Thorne se limitó a mover la cabeza. Al cabo de un momento, crepitó la radio. Doc. Sí, Sara. Estoy en camino. Veo seis. ¿Raptores? Sí, están. Oye, voy a intentarlo por otro camino. Veo una... La radio, crepitó. Sara. Se estaba cortando la comunicación. Especie de paso de animales que... Creo que será mejor que... Sara, se corta la comunicación. Advirtió Thorne. Lo haga ahora. Así que... Ojalá tenga suerte. Por la radio llegaba el zumbido de la motocicleta. A continuación oyeron otro sonido que podía ser un gruñido o una interferencia estática. Thorne se inclinó pegándose la radio a la oreja. De pronto sonó un chasquido y quedó en silencio. Sara. Llamó Thorne, pero no hubo respuesta. Tal vez la ha desconectado, apuntó Levine. Thorne negó con la cabeza. Sara. Nada. Sara, ¿estás ahí? Esperaron. Pero no hubo respuesta. El tiempo pasó lentamente. Levine miraba por la ventana. Kelly roncaba en un rincón. Arby yacía junto a Malcolm profundamente dormido. Thorne estaba sentado en el suelo recostado contra la caja registradora. De vez en cuando tomaba la radio e intentaba hablar con Sara. Probó en vano los seis canales. Finalmente se rindió. De pronto la radio crepitó. Odio estas porquerías. Nunca funcionan bien. Un gruñido. No entiendo, maldita sea. Levine se dio vuelta. Thorne agarró la radio. Sara. Sara. Ay, por fin. ¿Dónde estabas, Sok? ¿Estás bien? Claro que estoy bien. Aseguró Sara. La radio está fallando. Se ha cortado la comunicación. ¿Ah, sí? ¿Qué tengo que hacer? Aprieta el tornillo que sujeta la tapa de la batería. Probablemente sea aflojado. No, ¿qué hago con el Explorer? ¿Cómo? Dijo Thorne. Estoy en el Explorer, Doc. ¿Qué hago? Levine consultó el reloj. Faltan veinte minutos para la llegada del helicóptero. Tal vez lo logres. Duxon. Duxon se despertó dolorido y entumecido en el suelo de hormigón del cobertizo. Se levantó y miró por la ventana. Vio betas rojas en el cielo azul, abrió la puerta del cobertizo y salió. Tenía sed y le dolía todo el cuerpo. Empezó a andar bajo los árboles. Alrededor de la selva estaba en silencio. Necesitaba agua. Ante todo, necesitaba agua. A su izquierda oyó el gorgoteo de un arroyo. Zen caminó al sin sonido, caminando más deprisa. A través de los árboles vio que clareaba. Eso significaba que Malcolm y su grupo se encontraban aún allí. Debían de tener un plan para marcharse de la isla. Y si ellos podían irse, entonces también él podía. Llegó a una pendiente. Abajo corrió un arroyo. El agua parecía limpia. Descendió apresuradamente. Poco antes del arroyo tropezó con una raíz y cayó. Se puso de pie y vio la vista atrás. Advirtió que no era una raíz al motivo de su caída. Era la correa de una mochila. Doxon tiró de la correa y la mochila entera salió de entre el follaje. Estaba rajada y tenía manchas de sangre seca. Al moverla, el contenido se desparramó entre los helechos. Alrededor zumbaba un enjambre de moscas. No obstante, vio una cámara, una friampera metálica y una botella de agua. Echó otro vistazo entre los helechos. Pero no encontró nada más. Salvo unos chocolates mojados. Doxon bebió el agua y notó que tenía hambre. Abrió la friambrera con la esperanza de encontrar comida decente. Pero la friambrera no contenía comida. Estaba llena de espuma de embalar. Y en el centro había una radio. La conectó. El piloto de la batería brilló con intensidad. Pasó de un canal a otro, oyendo interferencia estática. De pronto sonó la voz de un hombre. Sara, aquí Thorne, Sara. Al cabo de un momento, una voz femenina dijo. ¿Duck, me oyes? He dicho que estoy en el Explorer. Doxon escuchó y sonrió. Así que había un vehículo. En la tienda, Thorne sostenía la radio cerca de la boca. Muy bien, Sara, escucha atentamente. Sube al auto y hace exactamente lo que te diga. Sí, de acuerdo, contestó Sara. Pero antes una cosa. ¿Está ahí Levine? Sí, aquí está. Pregúntale si es peligroso un dinosaurio verde con la frente abovedada. Y una altura aproximada de unos... No sé, metro veinte. Levine asintió. Dile que sí. Se llaman Pachycefalos. Dice que sí. Transmitió Thorne. Se llaman Pachy... Pachy no sé qué. Y debes andar con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay unos cincuenta alrededor del Explorer Dock. El Explorer. El vehículo estaba en medio de un tramo sombrío del camino bajo los árboles. Se había detenido poco después de una profunda depresión donde sin duda se había formado un charco de la noche anterior. El charco era en esos momentos un barrizal gracias a la docena de animales que bebían, chapoteaban y se revolcaban en él. Eran algunos de los dinosaurios verdes de frente abovedada que venían observando desde hacía unos minutos mientras intentaba decidir qué hacer. Ya que no solo estaban en el charco. Sino que se habían acomodado a sí mismo frente al Explorer y a los costados. Había contemplado a los Pachycefalosaurios con inquietud, pues, si bien en su vida había pasado mucho tiempo entre animales salvajes, normalmente se trataban de animales que conocía bien. Basándose en una larga experiencia, sabía cuánto podía aproximarse y también en qué circunstancias. Se acercó el micrófono a la boca y dijo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Doc? Veinte minutos. Entonces será mejor que entre ya. ¿Alguna sugerencia? Se protó con silencio. Luego la radio crepitó. Según Levine, nadie sabe nada de esos animales, Sarah. Estupendo. Levine dice que no se ha recuperado ningún esqueleto completo. Así que de su comportamiento solo se sabe que probablemente son agresivos. Bien. Estupendo. Por dos. Repitió Sarah. Levine sugiere que te acerques lentamente y veas si la manada te deja pasar. Pero sin movimientos rápidos. Sin gestos bruscos. Sarah observó a los animales y pensó. ¿Tienen esas cabezas abovedadas por alguna razón? No, gracias. Contestó. Voy a probar otra cosa. ¿Qué? En la tienda, Levine preguntó. ¿Qué dijo? Dijo que iba a probar otra cosa. ¿Cómo qué? Preguntó Levine. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cielo estaba aclarando. Frunció el ceño. Eso tenía una implicancia. Algo que sabía, pero en lo que no estaba concentrado. Algo con respecto a la claridad y el territorio. El territorio. Levine volvió a mirar al cielo. Tratando de comprender qué diferencia representaba el hecho de que estuviera amaneciendo. Se acudió la cabeza y se dio por vencido por el momento. ¿Cuánto tiempo lleva a reajustar los disyudores? No lo sé. Tal vez unos dos o tres minutos a lo mucho. Respondió Dorn. Entonces tal vez todavía haya tiempo. Se oyó un silbido estático de la radio y Harding que decía. Bien, yo estoy arriba del auto. ¿Dónde? Estoy arriba del auto. En un árbol. Sara trepó a un árbol cercano cuyas ramas se extendían sobre el Explorer. Eligió una rama que parecía flexible y empezó a deslizarse por ella. Se hallaba unos metros por encima del auto. Solo algunos animales habían fijado en ella, pero la manada estaba inquieta. Los que momentos antes reposaban en el barro se habían levantado y giraban sin cesar. Sara vio cómo sacudían las colas nerviosamente. Avanzó por la rama y ésta se inclinó. Estaba resbaladiza a causa de la reciente lluvia. Intentó calcular su posición respecto al auto. Parecía la adecuada. De pronto, uno de los animales envistió el tronco con fuerza. El árbol se balanceó. Sara trató de agarrarse, pero las hojas y la corteza estaban demasiado húmedas. En el momento de caer, vio que en realidad no había avanzado suficientemente por la rama. Aterrizó en el barro. Justo al lado de los animales. La radio crepitó. —¡Sara! llamó Thorn, pero no hubo respuesta. —¿Qué haces ahora? Divine intranquilo empezó a pasearse. —¿En serio me gustaría ver qué hace? En un rincón, Kelly se levantó, frotando los ojos. —¿Por qué no usa el video? —¿Qué video? inquirió Thorn. —Eso es una computadora, dijo Kelly, señalando a la caja registradora. —¿En serio? —Sí, eso creo. Kelly bostezó mientras se sentaba frente a la caja registradora. Parecía una terminal pasiva, lo cual significaba que probablemente no tenía acceso a casi nada. Pero no se perdía nada probando. La encendió. No se puso en funcionamiento. Pulsó varias veces el botón de arranque, pero no pasó nada. Distraídamente movió las piernas y tocó un cable que colgaba bajo la mesa. Se agachó y vio que la terminal estaba desenchufada. La enchufó. La pantalla destelló y apareció una única palabra. Acceso. Sabía que necesitaba una contraseña para seguir adelante. Arby tenía una contraseña. Volvió la cabeza y vio que Arby dormía. No quería despertarlo en lo más mínimo. Recordó que la había anotado en un pedazo de papel y se lo había guardado en un bolsillo. Tal vez aún la llevaba consigo. Cruzó la tienda, encontró en el suelo la ropa húmeda y embarrada de Arby y buscó en los bolsillos. Encontró la billetera, las llaves de su casa y algunas otras cosas. Por fin dio con el papel en el bolsillo trasero del pantalón. Estaba mojado y manchado de barro. La tinta se había corrido, pero aún se leía B.I.G. 84.9. Con el papel, Kelly volvió a la computadora. Tecleó cuidadosamente todos los caracteres y a continuación apretó la tecla de retorno. La pantalla cambió. Advirtió sorprendida que era distinta de la pantalla que había visto antes en el trailer. Esta decía INGEN en clave B Servicios de la Red. Estaba ya dentro del sistema, pero el formato era muy distinto. Tal vez porque aquello no era la red de radio, pensó. Debía de haber accedido al sistema de laboratorio. Ofreció una presentación gráfica porque la terminal estaba físicamente conectada a la red. Tal vez incluso con cable de fibra óptica. ¿Cómo va eso, Kelly? Preguntó Divine desde el otro extremo del local. Estoy en eso, contestó Kelly. Con cautela empezó a teclear. Rápidamente aparecieron en la pantalla hileras de íconos uno tras otro. Kelly sabía que tenía una pantalla con una interferencia gráfica. También con interfaces. Pero era incapaz de interpretar los íconos y no había texto explicativo. La gente que había utilizado aquel sistema probablemente había aprendido el significado de los íconos. Pero Kelly lo desconocía. Ella quería acceder al sistema de video. Pero ninguna de las ilustraciones remitía claramente a él. Indecisa. Desplazó el cursor por la pantalla. Se decidió probar. Seleccionó el ícono romboides y todo en el ángulo inferior izquierdo y pulsó la tecla del mouse. ¡Vaya! Exclamó Kelly alarmada. ¿Algún problema? Preguntó Divine. No, no pasa nada. Desplazó el cursor hasta la parte superior de la pantalla. Y apretó la tecla y volvió a la pantalla anterior. Esta vez probó con uno de los íconos triangulares. ¿La pantalla? Cambió de nuevo. Ahí está. Pensó. Inmediatamente la pantalla gráfica se desvaneció y dio paso a las imágenes reales de las cámaras. En el pequeño monitor de la caja registradora, las imágenes eran minúsculas, pero al menos estaba ya en un territorio conocido. Desplazó rápidamente el cursor y manipuló las imágenes. ¿Qué es lo que buscan? Preguntó. El Exploder. Respondió Thor. Seleccionó la imagen y la amplió. Aquí está. Anunció Kelly. ¿En serio? Dijo Divine sorprendido. Sí. Repuso Kelly. Divine y Thor se acercaron y contemplaron la pantalla por encima del hombro de Kelly. Vieron el Exploder en un camino sombreado. Un gran número de pachycefalosaurios rodeaba el vehículo, husmeando las ruedas y el paragolpes delantero. Sin embargo, no vieron a Sarah por ninguna parte. ¿Dónde estará? Preguntó Thorne. Sarah Harding estaba debajo del Explorer, tendida boca abajo en el barro. Se había arrastrado allí después de caer. No tenía otro sitio donde ir, y observaba las patas de los animales alrededor. ¿Duck, estás ahí? Dijo. ¿Duck? Pero la maldita radio volvía a fallar. Los pachys pateaban y resoplaban, intentando vestirla bajo el vehículo. De pronto se acordó. Thorne le había dicho que el tornillo de la batería debía haberse aflojado. Echó un brazo hacia atrás, desprendió la batería y apretó la tapa. De inmediato oyó la interferencia estática en el auricular. «Duck», llamó. «¿Dónde estás?» Quiso saber, Thorne. «Debajo del Explorer». «¿Qué haces ahí? ¿Ya lo has intentado?» «¿Intentar qué?» «Ponerlo en marcha». Aclaró Thorne. «No», respondió Sarah. «No lo intenté todavía, me caí». «Bueno, desde ahí puedes verificar los disyuntores», explicó Thorne. «¿Los disyuntores están debajo del vehículo?» «Sí, algunos», contestó Thorne. «Mira junto a las ruedas delanteras». Sarah se deslizó por el barro. «Bien, ya estoy mirando». «Hay una caja justo detrás del paragolpes», indicó Thorne. «Hacia la izquierda». «La veo». «¿Puedes abrirla?» «Supongo». Sarah se arrastró hacia delante y quitó el pasador. La tapa se abrió. Adentro había tres interruptores negros. «Veo los interruptores y todos apuntan hacia arriba». «¿Hacia arriba?» «Hacia la parte delantera del vehículo», precisó Sarah. «Diablos». «Mascullo Thorne». «Eso no tiene sentido». «¿Ves las letras?» «Sí, dice 15BB y 02R». «Bien, eso lo explica». «¿Qué cosa?» Preguntó Sarah. «La caja está invertida. Cambia de posición todos los interruptores. ¿Está seca?» «No, Doc, estoy empapada, tendida en el barro». «Entonces usa la manga de la camisa, o lo que tengas a la mano», aconsejó Thorne. Sarah se arrastró un poco más hacia delante. Los paquis resoplaban y golpeaban los paragolpes. «Tienen muy mal aliento», comentó Sarah. «¿Cómo dices?» «Nada, no importa». Pulsó uno por uno a los interruptores. Oyó un zumbido sobre su cabeza. «Ya está». «Oigo un ruido en el motor». «Perfecto», dijo Thorne. «¿Y ahora qué hago?» «Nada. Será mejor que esperes», recomendó Thorne. Se volvió de espaldas en el barro y observó las patas de los paquis. «¿Cuánto tiempo nos queda?» «Tal vez unos diez minutos». «Estoy aquí atrapada, Doc». «Lo sé». Los animales parecían cada vez más excitados. Golpeaban el suelo con las patas y resoplaban. «¿Por qué estarían tan inquietos?» De pronto, echaron todos a correr alejándose por el camino. Y todo quedó en silencio. «¿Doc?» «Sí». «¿Qué los espantó?» «Quédate debajo del Explorer», indicó Thorne. «Doc». «No hables». Sarah esperó sin saber qué ocurría. Había advertido atención en la voz de Thorne. Entonces, oyó unos pasos y al mirar en dirección al sonido, vio unos pies en el lado del conductor. Dos botas cubiertas de barro. Botas de hombre. Sarah arrugó la frente. Las reconoció. Reconoció también el pantalón khaki. Aunque ahora estaba húmedo y sucio. Era Doxon. Las botas se detuvieron desde la puerta. Sarah huyó el chasquido de la manija de la puerta. Doxon se disponía a subir al Explorer. Sarah actuó sin pensarlo dos veces. Gruñendo, se revolvió en el barro. Agarró a Doxon por los tobillos y tiró con fuerza. Doxon cayó, lanzando un grito de sorpresa. Al ver a Sarah, la miró con desdén. —¡Mierda! —exclamó. Creía que había acabado contigo en el barco. Sarah, roja de ira, se arrastró por el suelo para salir de debajo del vehículo. Estaba casi fuera cuando Doxon consiguió ponerse de rodillas. Pero en ese momento notó temblar la tierra. De inmediato, supo la causa. Vio que Doxon volvía a la cabeza y se agachaba al suelo. Apresuradamente se arrastró bajo el vehículo. Sarah miró hacia adelante y vio que un tiranosaurio se acercaba por el camino. Doxon se encontraba allá bajo el explorer apretado a ella. Los enormes pies se detuvieron junto al vehículo. Cada uno medía cerca de un metro. Sarah oyó los gruñidos del tiranosaurio. Doxon miró justamente a ella. Estaba inmóvil, aterrorizado. El animal volvió a gruñir y bajó la cabeza. La mandíbula inferior tocó el suelo. El tiranosaurio olfateó el vehículo. Ya los había olido. Junto a ella, Doxon temblaba incontrolablemente. Sarah, en cambio, se sentía extrañamente serena. Sabía qué debía hacer. Se contorcionó ágilmente, deslizándose por el barro hasta apoyar la cabeza y los hombros en la rueda trasera. Doxon se volvió hacia ella al notar que lo empujaba con los pies hacia afuera. Horrorizado, Doxon forcejeó, pero la posición de Sarah era mucho más firme. Centímetro a centímetro, sus piernas empezaron a asomar en el camino. Sarah oyó gruñir al tiranosaurio y vio moverse los pies. —¡No, estás loca! ¡No! —gritó Doxon. Sarah siguió empujando y de pronto notó que el cuerpo de Doxon se deslizaba más fácilmente. El tiranosaurio había atrapado sus piernas con la boca y ahora estaba tirando de él. Doxon se aferró a la bota de Sarah, intentando arrastrarla. Sarah le cestó una patada en la cara con la otra bota. Doxon la soltó. Doxon finalmente la miró con cara de terror. Abrió la boca, pero fue incapaz de emitir sonido alguno. Hundió los dedos en el barro, dejando profundos surcos. Ya totalmente al descubierto, se dio vuelta y miró hacia arriba. Sarah vio sobre él la sombra del tiranosaurio. Vio bajar la enorme cabeza con las voces abiertas. Y oyó el grito de Doxon cuando las mandíbulas del tiranosaurio rodearon su cuerpo. Y lo elevaron. Doxon en el aire. Sabía que el animal cerraría la boca en un momento. En cualquier momento. Y lo mataría. Sin embargo, el tiranosaurio se limitó a sostenerlo. Entre los dientes. Sin dejar de gritar, Doxon se vio transportado por la selva en las voces del animal. Notaba su aliento caliente. Su saliva le corría por el torso, pero las voces no se cerraban. En la tienda, todos miraban en el pequeño monitor cómo Doxon era transportado en las voces del tiranosaurio. Por la radio oían sus gritos distantes. Ven, dijo Malcolm. Existe un dios. Levine tenía el seño fruncido. El Rex no lo mató, señaló la pantalla. Se pueden ver los brazos todavía en movimiento. ¿Pero por qué no lo mató? Sarah aguardó a que se desvanecieran los gritos. Y salió de debajo del Explorer. Abrió la puerta y se sentó al volante. Encendió el motor. Oyó una suave succión. Y luego un ligero zumbido. Las luces del tablero destellaron. Doc. Sí, Sarah. El Explorer funciona. Voy a volver. De acuerdo. Date prisa. Sarah puso el vehículo en marcha. Era normalmente silencioso y eso le permitió oír el ruido lejano del helicóptero que se acercaba. La luz del día. Sarah avanzando bajo los árboles de regreso al poblado. El sonido del helicóptero creció con intensidad, desplazándose aparentemente hacia el sur. Se oyó el chasquido de la radio. Sarah. Sí, Doc. Escucha. No podemos comunicarnos con el helicóptero. De acuerdo. Sarah comprendió de inmediato qué debía de hacer. ¿Dónde te eriza? Al sur. A unos dos kilómetros. Vas a ver un claro. Toma el camino de montaña. En ese preciso momento llegaban a la bifurcación. Muy bien. Voy para allá. Diles que nos esperen. Dijo Thorne. Luego, regresa a buscarnos. ¿Todos están bien? Sí, todos estamos bien. Avanzó por el camino y percibió un cambio en el sonido del helicóptero. Le pareció que debía de estar aterrizando. Los rotores continuaron emitiendo un leve ronroneo, lo que demostraba que el piloto no estaba dispuesto a apacarlo. El camino giró hacia la izquierda. El sonido del helicóptero era ahora solo un sordo golpeteo. Aceleró a toda velocidad por la curva. El camino aún estaba mojado por la lluvia de la noche anterior. No estaba levantando polvo a su paso. No había forma de que nadie supiera que estaba allí. Doc, ¿cuánto tiempo cree que nos esperen? No lo sé. ¿Puedes verlo? No, todavía no. Divine miraba por la ventana. El cielo clareaba entre los árboles. Las vetas rojizas del amanecer habían desaparecido. Por fin, brillaba la luz del día. La luz del día. Divine cayó de pronto en la cuenta y se estremeció. Fue a la ventana del lado opuesto y miró hacia la cancha de tenis, confirmando sus sospechas. Los Carnotauros habían desaparecido. En serio, esto no me gusta nada, comentó Divine. Son solo las ocho, dijo Thorne, consultando el reloj. ¿Cuánto tardará en llegar, Sara? Fue la pregunta que se hizo a sí mismo. No lo sé, tal vez... Tres o cuatro minutos. ¿Y al viaje de regreso? Inquirió Divine. Cinco minutos más. Espero que consigamos aguantar, dijo Divine arrugando la frente. ¿Por qué lo dices? Aquí estamos a salvo. Dentro de unos minutos saldrá el sol, ¿sabes? ¿Y qué? Preguntó Thorne. La radio crepitó. ¡Doc, lo veo! Anunció Sara. ¡Veo el helicóptero! Sara tomó la última curva y vio la plataforma de aterrizaje. El helicóptero estaba allí con los rotores en marcha. Encontró otro desvío en el camino, un estrecho sendero que bajaba al claro. Descendió envuelta de nuevo por la selva. Finalmente llegó a terreno llano, atravesó un arroyo y aceleró. Delante de ellas abrió una brecha entre los árboles. Más allá estaba el claro. Vio el helicóptero. Los rotores empezaron a girar más deprisa. ¡Iba a despegar! A través del vidrio de la cabina vio que el piloto consultaba el reloj. Hacía gestos negativos con la cabeza e iniciaba el ascenso. Sara hizo sonar la bocina y pisó el acelerador desesperadamente. Pero el aparato estaba ya en el aire. El vehículo se sacudió. Thorne, por la radio, le decía. ¿Qué sucede, Sara? Mientras avanzaba, gritaba por la ventanilla. ¡Espere! ¡Espere! Pero el helicóptero ya se elevaba en el aire y lo perdió de vista. El sonido comenzó a desvanecerse. Cuando el Explorer salió de la selva, el helicóptero desaparecía sobre el contorno rocoso de la isla. Se había marchado. Conservemos la calma, ¿de acuerdo? Instó Levine, paseándose de un lado a otro. Dile que vuelva de inmediato. Y sobre todo conservemos la calma. Parecía hablar para sí mismo. Dile que se deprisa. ¿Crees que podrá llegar... en cinco minutos? Sí, sí lo creo. Respondió Thorne. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Richard? Levine señaló por la ventana. La luz del día. Estamos aquí atrapados en pleno día. Bueno, ya hemos estado aquí atrapados toda la noche. Dijo Thorne. Y no ha pasado nada. Pero de día es distinto. Adujo Devine. ¿Por qué? Porque de noche esto es territorio del Carnotauro. Los demás animales no entran. Pero de día los Carnotauros ya no pueden esconderse en espacios abiertos. A plena luz. Así que se marchan. Y esto deja de ser su territorio. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó Thorne. Levine lanzó un vistazo a Kelly. Que seguía ante la computadora. Créeme. Insistió. Tenemos que salir de aquí. ¿Y a dónde crees que podemos ir? Sentada a la computadora. Kelly escuchaba a Thorne hablando con el Dr. Levine. Tenía presionado entre los dedos el trozo de papel de Harvey. Con la contraseña. Estaba muy nerviosa. La forma en la que el Dr. Levine hablaba. La ponía así. Deseaba que Saraya hubiera regresado. Se sentiría mejor cuando estuviera con ella. A Kelly no le agradaba pensar en la situación en que se encontraban. Había mantenido la interés ayer muy animosa que llegó al helicóptero. Pero el helicóptero ya se había ido. Y se dio cuenta de que ninguno de los hombres hablaba sobre cuándo regresaría. Tal vez sabían algo. Por ejemplo que no iba a regresar. Mira, lo ideal sería marcharnos de la isla. Pero como eso no es posible, supongo que la mejor opción es volver al tráiler. Estaremos más seguros, afirmó Levine. Otra vez el tráiler. ¿A dónde fuimos a buscar a Malcom? Pensó Thorne. Tensa, Kelly estiró el papel húmedo sobre la superficie plana de la mesa junto a ella. Levine se acercó a ella y le pidió. Intenta localizar a Sarah. Quiero irme a casa, dijo Kelly. Sí, lo sé, Kelly. Todos queremos irnos. Levine lanzó un suspiro y se alejó de nuevo con paso rápido y tenso. Kelly tomó el papel. Le dio vuelta y lo deshizo bajo el teclado por si volvía a necesitarlo. Al hacerlo, vio vagamente unas columnas de texto al dorso. Volvió a sacar el papel y lo miró. En el listado del papel se podían leer algunos lugares. Enseguida supo qué era. El listado de pantalla que habían sacado en el departamento de Levine. Parecía que habían pasado miles de años, pero solo habían pasado, ¿cuánto? ¿Dos días? Recordaba lo orgulloso que Arby estaba cuando recuperó la información. Recordaba cómo todos habían intentado comprender esa lista. Naturalmente ahora todos aquellos hombres tenían sentido. Eran lugares reales. El laboratorio, el poblado, la tienda, la estación de servicio. Miró atentamente a la lista. No es posible, pensó. Doctor Thorne, dijo. Venga a ver esto. Le mostró la lista a Thorne y éste leyó el nombre que ella señalaba. —¿Crees que sea posible? Preguntó Thorne. —Eso es lo que dice. Cobertizo para botes. —Puedes encontrarlo. —Con la red de video, quiere decir... Kelly se encogió de hombros. —Puedo intentarlo. Kelly pasó una tras otra las imágenes del sistema de video hasta que finalmente lo encontró. Un muelle de madera protegido por un cobertizo abierto en un extremo. El interior parecía en buen estado. Vio amarrada una lancha de motor, meciéndose contra el muelle. A un lado habían tres bidones de combustible. Al parecer, estaba en el río. —¿Usted cree que...? Preguntó Kelly. —Vale la pena intentarlo, dijo Thorne. —¿Pero dónde estará? —¿Puedes encontrar un mapa? —Tal vez. Kelly declió y volvió a la pantalla principal con sus desconcertantes íconos. Orbe se despertó. Vuestra soy se acercó a ver qué hacía. —No están mal esos gráficos —comentó. —Has entrado al sistema, ¿verdad? —Sí, así es —contestó Kelly. —Pero no consigo descifrar los íconos. Levine se paseaba de un lado a otro mirando por las ventanas. —Tenemos que salir de aquí —repitió. —Este edificio no va a aguantar. —Está bien para el trópico, pero es básicamente una choza. —Aguantará, tranquilo —aseguró Thorne. —Tres minutos, como mucho. Levine se aproximó a la puerta y la golpeó con los nudillos. —¡Fíjate esta puerta! —Con un súbito golpe, la puerta se astilló en torno a la cerradura y se abrió de par en par. Levine salió despedido y cayó al suelo. En el vano apareció un raptor. —¿Qué estabas diciendo? —Una vía de escape Sentada ante la consola de la computadora, Kelly quedó paralizada por el miedo. Vio cómo Thorne se lanzaba contra la puerta y la cerraba ante el raptor. El animal sorprendido retrocedió. La puerta le atrapó una pata al cerrarse. Thorne se apoyó contra la puerta. Al otro lado, el animal gruñía y embestía. —¡Ayúdame! —gritó Thorne a Levine, que se levantó de un salto y corrió a la puerta. —¡Te lo dije! —recordó Levine. En cuestión de segundos, la tienda estuvo roteada de raptores, que se abalanzaban contra las ventanas y las paredes de madera derribando las estanterías. En varios puntos, la madera empezó a astillarse. Levine miró a Kelly. —¡Rápido, encuentra la manera de salir de aquí! Kelly permaneció inmóvil. Se había olvidado de la computadora. —¡Vamos, Kel, concéntrate! —dijo Harvey. Kelly miró de nuevo a la pantalla sin saber qué hacer. Seleccionó la cruz situada en la mitad superior izquierda, pero no pasó nada. Seleccionó el círculo contiguo y de pronto la pantalla se llenó de íconos. —¡No te preocupes! Debe de haber un menú de ayuda o algo —dijo Harvey. —¡Solo necesitamos saber! Pero Kelly no lo escuchaba. Se limitaba a seleccionar un ícono tras otro con la esperanza de que ocurriera algo. De repente, la pantalla entera empezó a girar y distorsionarse. —¿Qué hiciste? —preguntó Harvey alarmado. Kelly sudaba copiosamente. —¡No lo sé! —contestó, apartando las manos del teclado. —¡Ya lo complicaste más! —acusó Harvey. —¡Deprisa, niños! —rogó Levine. —¡Lo estamos intentando! —dijo Kelly. La pantalla seguía contrayéndose, y los íconos cambiaban sin cesar. —Está convirtiéndose en un cubo —advirtió Harvey. Thorn arrastró la heladera de puertas de vidrio hasta la puerta. —¿Dónde están los rifles? —preguntó Levine. —¡Zara tiene tres en el Explorer! —respondió Thorn. —¡Magnífico! Los barrotes de la ventana estaban cada vez más arqueados, y en la pared de la derecha empezaba a aparecer una ancha rajadura. En la pantalla Kelly vio un cubo en rotación. Era incapaz de pararlo. —¡Vamos, Kel! —dijo Harvey. —¡Puedes hacerlo! ¡Concéntrate! Todos gritaban. Kelly contempló el cubo de la pantalla con sensación de impotencia. Ya no sabía qué hacer. Dejó que su mente vagara, ideas sueltas acudieron a su mente. El cable de la computadora bajó la mesa. Las conexiones físicas de la red. Muchos gráficos. La conversación con Sara en el tráiler. —¡Vamos, Kel! ¡Tienes que hacerlo! ¡Encuentra una salida! En el tráiler, Sara había dicho. —La mayoría de las veces lo que la gente te diga será falso. Kelly siguió pensando en el cable de la computadora. Y de pronto cayó en la cuenta. Se agachó bajo la mesa. —¿Qué estás haciendo? Gritó Harvey. Kelly tenía ya la solución. El cable de la computadora penetraba en el suelo a través de un nítido ferificio. Vio una ranura en la madera. Metió la punta de los dedos y levantó el panel. Miró abajo. Oscuridad. —¡Sí! Había sitio para esconderse. —¡No, más aún! Había un túnel. —¡Por aquí! —gritó. La heladera cayó al suelo y entraron los ruptores. Pero ellos... ya habían desaparecido. La huida. Kelly iba adelante con la linterna. Avanzaban en fila por un húmedo túnel de hormigón con paneles de cables a la izquierda y tuberías de agua y gas cerca del techo. Llegaron a la bifurcación. A la derecha, un pasadizo largo y recto que conducía probablemente al laboratorio. A la izquierda, un tramo de túnel mucho más corto con escaleras al final. Tomó por la izquierda. Salieron un pequeño cobertizo lleno de cables y tuberías oxidadas. El sol penetraba por las ventanas. Kelly se asomó al exterior y vio descender el Explorer por la montaña. Sarah, al volante del Explorer, seguía a la orilla del río. Kelly ocupaba el asiento contiguo. Vieron un cartel que indicaba la dirección hacia el cobertizo para botes. El camino que bordeaba el río era un charco y la vegetación lo había invadido casi por completo. Sarah esquivó un árbol caído. Poco más allá vieron el cobertizo. —¡Vaya! —exclamó Levine. —Mis peores presentimientos han cumplido. Desde afuera el cobertizo cubierto de hierba. Presentaba un aspecto ruinoso. El tejado se había hundido en varios puntos. Nadie habló cuando Sarah detuvo el vehículo ante las anchas puertas de madera cerradas con un grueso candado. —¿Es posible que haya un bote allá adentro? —comentó Harvey con incredulidad. Malcolm se apoyó en Sarah mientras Thorne se lanzaba contra la puerta. La madera podrida crujió y se astilló. —¡Ven! ¡Ayuda tú, Ian! —dijo Sarah a Thorne. A continuación, golpeó la puerta con el pie hasta abrir un agujero suficientemente ancho para pasar. Entró de inmediato. Kelly la siguió. —¿Qué ves? —preguntó Devine mientras arrastraba tablas de la puerta para ensanchar el paso. —Sí, hay un bote —confirmó Sarah. —Y parece que en buen estado. Devine asomó la cabeza por el orificio. —¡Maldita sea! —exclamó. —Después de todo, tal vez podamos salir de aquí. La salida Lewis Doxon cayó en la boca del tiranosaurio y aterrizó en una pendiente de tierra. Con el golpe se le cortó la respiración y quedó aturdido por un instante. Abrió los ojos y vio una pared inclinada de barro seco. Percibía el olor acre de la pobredumbre. De inmediato oyó un chirrido escalofriante. Se incorporó apoyándose en un codo y vio que estaba en el nido del tiranosaurio, dentro del montículo de barro seco. Ahora había tres crías, una de ellas con la pata envuelta en papel aluminio. Las crías aproximaron a él emitiendo chirridos de excitación. Doxon vacilante se puso de pie. El segundo tiranosaurio adulto se hallaba al otro lado del nido, ronroneando y resoplando. El que lo había llevado hasta allí se erguía a sus espaldas. Doxon observó a las crías que se acercaban a él con sus cuellos descarnados y sus afiladas mandíbulas. Dio media vuelta y echó correr. En un instante el adulto bajó la cabeza y lanzó a Doxon al nido con el hocico. Doxon se levantó de nuevo con cautela y el adulto volvió a derribarlo. Las crías chirriaron y se acercaron más aún. Doxon intentó alejarse a gatas, pero algo tiró de él. Volvió a la cabeza y vio que el tiranosaurio lo había agarrado por la pierna. Lo mantuvo así por un momento y después mordió con fuerza aplastándole los huesos. Doxon gritó de dolor. Ya no podía moverse. Solo podía gritar. Las crías reptaron hasta él con impaciencia. Durante unos segundos se mantuvieron a distancia, lanzando fugaces entalladas. Al comprobar que Doxon no se movía, una cría se abalanzó sobre su pierna y hundió los dientes en la carne sangrante. La segunda saltó sobre sus ingles y lo mordió en la cintura. La tercera se aproximó a su cara y le dio una dentellada en la mejilla. Doxon aulló. Vio cómo la cría devoraba la carne de su mejilla. La cría echó atrás la cabeza y tragó el pedazo de carne. A continuación abrió de nuevo la boca y la cerró en torno del cuello de Doxon. La partida El bote dejó atrás del río y se adentró en la oscuridad. El ruido de los motores resonaban en las paredes de la cueva mientras Thorne conducía el bote a través de la corriente mareal. A su izquierda se alzó una columna de agua y vieron a través de ella un rayo de sol. No tardaron en salir a mar abierto. Kelly lanzó un grito de júbilo. Y abrazó a Arby que sonrió cegado por la luz. Divine contempló la isla. No creía que fuéramos a lograrlo. Admitió. Pero con las cámaras en su sitio y el enlace con el satélite espero que podamos seguir reuniendo de datos hasta que por fin encontremos una explicación en la extinción de los dinosaurios. Tal vez la encontremos o tal vez no. Dijo Sarah. ¿Y por qué no? Es un mundo perdido perfecto. Sarah le dirigió una mirada de incredulidad. Claro que no. Hay muchos depredadores, ¿recuerdas? Sí, eso parece, pero no sabemos. Richard. Lo interrumpió Sarah. Ian y yo consultamos los archivos. En esta isla cometieron un error hace años. Cuando el laboratorio estaba aún en actividad. ¿Qué error? Fabricaban crías de dinosaurios y no sabían con qué alimentarlas. Explicó Sarah. Durante un tiempo les dieron leche de cabra, como corresponde. Es muy hipoalergénica. Es muy hipoalergénica, pero cuando los carnívoros crecieron los alimentaron con un extracto especial de proteínas animales, y ese extracto se elaboraba con carne picada de cordero. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? En un zoológico nunca se usa extracto de cordero, añadió Sarah, por el peligro de infección. ¿Infección? Repitió Leifine en voz baja. ¿Qué clase de infección? Priones, intervino Malcolm. Los priones, confirmó Sarah, son los agentes patógenos más simples que se conocen. Son más simples aún que los virus. Son solo fragmentos de proteínas. Su simplicidad es tal que ni siquiera pueden invadir un organismo. Deben ser ingeridos pasivamente. Pero una vez en el organismo provocan distintas enfermedades en cada animal. Carbúnculo y actinomicosis en el ganado. Cefalias en los seres humanos. Y los dinosaurios desarrollaron una enfermedad llamada NX. El laboratorio lo combatió durante años intentando deshacerse de ella. ¿Quieres decir que no lo consiguieron? Preguntó Leifine. Al principio parecía que sí. Los dinosaurios crecieron, ¿no? Sí, pero algo falló. Y la enfermedad empezó a propagarse. Los priones se expulsan en las heces. Así que es posible. En las heces, dijo Divine. Los compis comían heces. Así es. Todos los compis están contagiados. Los compis son carroñeros. Contaminaron con la enfermedad los cuerpos muertos. Y luego se contagiaron otros carroñeros. Al final, todos los raptores contrajeron la enfermedad. Los raptores atacan animales sanos. No siempre con éxito. Y así, mordedura, 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 la enfermedad se propaga por toda la isla. Por eso los animales mueren jóvenes. Y rápido. Eso indica su rápida mortalidad también. Propicia la existencia de un mayor número de depredadores de lo que cabría esperar. Leifine parecía nervioso. Pero a mí me mordió un compi, dijo. Yo no me preocuparía por eso, lo tranquilizó Sara. Puedes llegar a tener una ligera encefalitis. Pero por lo general, solo un dolor de cabeza. Te llevaremos al médico en San José. Leifine empezó a sudar. La verdad es que no me encuentro muy bien. Tiene un periodo de incubación de una semana, Richard. Leifine se encorvó en el asiento. Pero la cuestión es, prosiguió Sara, que dudo mucho que esta isla aporte datos fiables sobre la extinción. Mira, tal vez así sea mejor, dijo Malcolm contemplando los acantilados. Porque la extinción ha sido siempre un gran misterio. Se ha producido cinco veces de manera importante en este planeta. Y no siempre debido a un asteroide. Todo el mundo se interesa por la muerte de los dinosaurios en el Cretácico. Pero también se produjeron extinciones en el Jurásico y en el Triásico. Y pese a su gravedad, no fueron nada en comparación con la extinción ocurrida en el periodo Pérmico. Que aniquiló al 90% de la vida en el planeta. Tanto en el mar como en la Tierra. Nadie sabe a qué se debió esa catástrofe. Sin embargo, lo que yo me pregunto es si nosotros seremos la causa de la siguiente extinción. ¿Y eso por qué? Preguntó Kelly. Porque los seres humanos son muy destructivos. Contestó Malcolm. A veces pienso que somos una especie de plaga. Lo destruimos todo tan bien que a veces pienso que esa es nuestra función. Tal vez de vez en cuando surge en la historia del planeta una especie que aniquila a todas las demás y permite así que la evolución, pese a lo que podamos imaginar, llegue a la siguiente etapa. Kelly sacudió la cabeza. Se apartó de Malcolm y fue a sentarse junto a Thorne. ¿Has oído eso? Preguntó Thorne. Yo no le daría mucha importancia. Son solo teorías. Los seres humanos no pueden dejar de formular teorías, pero son solo fantasías y cambian. Cuando Estados Unidos era aún un país joven, la gente creía que la existencia del... ...floguisto. ¿Sabes qué es eso? No, bueno. No importa, porque de todo caso... ...no es real. También creían que el comportamiento era regido por... ...cuatro humores y que la Tierra existía desde hacía solo unos cuantos miles de años. Ahora, en cambio, creemos que la Tierra tiene una antigüedad de cuatro mil millones de años. Y creemos que los botones y los electrones. Y pensamos que el comportamiento humano se rige por cosas como el ego y la autoestima. Unas teorías... ...suceden a otras. Y siempre creemos que las últimas son más científicas y mejores. Y lo son, inquirió Kelly. Thorne hizo un gesto de indiferencia. Al final son solo fantasías porque nada de eso existe. Por más que la gente se lo tome en serio. No son reales. Dentro de mil años la gente se reirá de nosotros. Dirán... ¿Sabes en qué creía la gente entonces? En fotones y electrones. ¿Se imaginan qué estupidez? Se reirán de nosotros porque... ...por esa época habrá otras fantasías. ...y entre tanto te das cuenta de cómo se mueve el bote. Eso es el mar. Eso es real. Hueles el salitre en el aire. Notas el sol en la piel. Eso es real. Nos ves a todos aquí juntos. Eso es real. La vida es maravillosa. Estar vivo, respirar y ver el sol... Es un don. Y de hecho no hay nada más que eso. Ahora mira a la brújula y dime... ¿Dónde está el sur? Quiero llegar a Puerto Cortés. Es hora de que todos podamos por fin volver a casa. Gracias. 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 Gracias.